Terminaron con serias quemaduras. Recientemente se presentó una demanda en contra de un gerente de Taco Bell debido a que clientes resultaron con daños tras quejarse de un pedido que realizaron en una de las instalaciones. De acuerdo con los informes, los consumidores fueron atacados con agua hirviendo y resultaron con varias quemaduras. La demanda pide alrededor de un millón de dólares por los daños que obtuvieron una mujer y una niña tras recibir el agua hirviendo. En el escrito declararon que el suceso ocurrió en la sucursal de Taco Bell en Dallas. No es la primera vez que una demanda por parte de consumidores ataca a Taco Bell por la actitud de sus empleados. Recientemente clientes presentaron una demanda en contra de un gerente de Taco Bell debido a la serie de quemaduras que obtuvieron tras ser atacadas con agua hirviendo, señaló el New York Post. De acuerdo con los hechos, declararon que una mujer y una niña fueron atacadas por el hombre después de pedir el cambio de su orden. En la demanda que se presentó, señalaron que la mujer se acercó al mostrador para pedir el cambio del pedido debido a que se equivocaron con su orden. Tal parece ser que el gerente se molestó por el pedido, por lo que terminó atacando a las dos personas sin contemplación. Al momento se conoce que la demanda está exigiendo alrededor de un millón de dólares después de que Brittany Davis y una niña identificada como CT vieron sus vidas cambiar para siempre el pasado 17 de junio de 2022, informó el New York Post. Según señala el escrito, declararon que ambas obtuvieron quemaduras tras el ataque del gerente. La demanda afirma que el pedido de 31 dólares estaba incorrecto, por lo que Brittany Davis se acercó al mostrador donde pidió que se le cambiara su pedido antes de que ocurriera el ataque, informó el New York Post. En la demanda aclaran que Davis pidió amablemente el cambio de su pedido y obtuvo una respuesta agresiva por alguien que no estaba involucrado en los hechos. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundo hispánico punto com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.